Bueno, pues primero, ¿cómo se llama usted? Jaime García Hernández ¿Y aquí cómo se llama? Aquí de la comunidad de Álvaro Obregón, en el municipio de Españita, Tlaxcala ¿Y qué es lo que hace usted? Pues nosotros trabajamos todo lo que son derivados del maguey, en agricultura orgánica dedicamos a producir todo orgánico y estamos procesando todos estos productos para llevarlos a vender en el mercado orgánico de Tlaxcala y de Chapingo también vendemos en el Mercado 100 de México ¿Qué clase de productos son los que hacen? Bueno, del maguey sacamos muchos derivados como es primero el aguamiel, que es la base el aguamiel la hacemos pulque y también estamos sacando miel de aguamiel hacemos dulces de aguamiel de la misma miel estamos sacando muchos derivados como las mermeladas mermeladas de frutas que también producimos y estamos haciendo por ejemplo los burritos con maíz tostado con miel y pinole y estamos haciendo la miel de maguey que es esta en diferentes presentaciones tenemos los dulces de aguamiel tenemos el destilado de pulque y hacemos galletitas, tortillitas de trigo, de centeno todo con miel de maguey y son varias partes de los productos que hacemos ¿Cuánto tiempo tiene que está usted trabajando en esto? Tengo muchos años, creo que más de 20 años que estamos trabajando en la agricultura orgánica casi siempre la hemos trabajado entonces el maguey tenemos, hemos heredado por generaciones esta cultura del maguey y bueno anteriormente nada más se hacía pulque lo que vendíamos era pulque pero bueno, como se ha bajado la venta del pulque pues hemos buscado alternativas como son estas, transformar el agua en miel haciendo la miel y todos sus derivados es una forma de ir manteniendo para seguir trabajando el maguey además de que el maguey nos beneficia también en la tierra en el campo, ¿verdad? ha ayudado mucho para evitar la adorción y el medio ambiente y pues también sacamos ahí todos estos derivados son, hacemos también comidas de maguey como son los, el huevito de maguey los chiniquiles, el gusano gusano blanco, el gusano nixtamal este, el kiotito la penca la utilizamos para hacer el conejo en penca pollo y muchas cosas, ¿no? entonces, el hongo de maguey el atorio de guamil y todo, muchas cosas que estamos haciendo como alimentos también del maguey ¿qué le diría a la gente para que se ponga más tenga más interés en todo esto y además apoye su proyecto? pues miren, nosotros siempre invitamos a todas las personas todos nuestros clientes que nos visitan que nos van a consumir que nos visiten acá que organizamos el viaje del maguey para que vengan precisamente lo que nos interesa que vengan a conocer nuestras parcelas donde producimos como producimos y que vengan a conocer todos estos productos que es una gran diversidad lo que estamos haciendo y que bueno estamos trabajando para producir y para comer nosotros sobre todo comer sano ustedes ya vieron que nuestras comidas son sencillas pero todo es todo es sano todo es muy nutritivo bueno es parte de nuestra de nuestra cultura lo que estamos lo que estamos haciendo muy bien pues muchas gracias don Jaime servirles gracias gracias